Hoy les mostraré cómo realicé esta decoración temática de sirena. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así es como ha quedado el resultado final. Recuerden que pueden ver más de mis trabajos buscándome como Abril Dogue en Facebook, Pinterest e Instagram. También los invito a suscribirse a este canal para estar al tanto del contenido que eventualmente estaré creando. Gracias a todos por ver este video. ¡Hasta pronto!